¡Fran Patrick! ¡Te amo! ¡A los papitos del canal! ¡Angelito! ¡Con más! Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos muy tristes son No llores mi niña, ten más valor No llores mi niña, ten más valor No llores Cholita, ten más corazón Para este ladrón de amor ¡Díselo Alejandro! ¡Para ti Ecuador! ¡Milenio! ¡Cumbá! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte ¡Ay cariño! ¡Ay mi vida! Y nunca, pero nunca ¡Me abandones cariñito! ¡Ay nunca, nunca, nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones cariñito! ¡Otra vez! ¡Milenio! ¡Combás! ¡Sabor! 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 ¡Para ti Manaví! Si te has de marchar A Dios que te vaya bien Si me haces falta Lloraré por tu querer Con contigo y en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil buscar Difícil perdonar Cuando un amor Se va y se va No comprendes Que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien Que me haces daño Ya no me hagas Más llorar No, 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 no Si te marchas Mi cielo Más te quiero Y te adoro ¿Quién sabe mi tesoro Que si me haces falta de amor Yo muero Te llevas mi tiempo Y mis sentimientos Pero aquí me quedo con Otra vez ¡No hay nada de ti! Ya es mediodía Llegó a ustedes Gracias al auspicio de...